Buen día a todos, hermanos y hermanas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Continuamos con la consagración a María. Esta es la última semana y en esta semana nos enfocaremos con San Juan Pablo II, que es un papa que mostró muchísima devoción hacia la Virgen María. Incluso en su vida, en su pontificado, hubo un atentado en contra de su vida, que alguien intentó dispararle, y los dos disparos, las dos balas, no le hicieron ningún daño. Y el papa Juan Pablo II le daba crédito a Nuestra Señora de Fátima, porque justo fue el día de la aparición de Fátima, donde fue este atentado, y le contribuye su vida a ella, que ella le salvó la vida de alguna manera. Desvió la bala para que no le diera ningún órgano vital. Entonces, referente a esta ayuda de la Virgen María, el papa Juan Pablo II, viendo los signos de Fátima, las apariciones de Fátima, el mensaje de Fátima, se daba cuenta que en el cuadro uno de los mensajes era la consagración de Rusia al Sagrado Corazón de María. Entonces, San Juan Pablo II, en 1984, consagró no solamente Rusia, sino todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. E incluso lo consagró en el año 2000, el año del amor misericordioso de Dios. En el Domingo de la Divina de la Misericordia, también no solamente consagró el mundo al Corazón Inmaculado de María, sino también a la misericordia y la Divina Misericordia del Señor. Y es así como él empezó esta devoción hacia María, en el cual él se refugiaba en él, y también invitó a muchísimos a seguir estas enseñanzas, que es exactamente en el Concilio Vaticano II, en el cual el vago Juan Pablo II empieza su teología hacia María, sus enseñanzas de María, usando esta constitución dogmática Lumen Gentium, en el cual ahí se formula un poco la definición de lo que es María y por qué es tan esencial. En el Concilio Vaticano II hablaba de María como una, que ella era, como una, tenía una mediación maternal, la mediación maternal de María, que dice que la mediación maternal significa básicamente que María es nuestra madre espiritual, quien nos asiste desde el cielo con sus oraciones y cuidado maternal para llevarnos a Dios. Así que es ella como ella es mediadora también, porque no solamente fue Cristo que es mediador con nosotros al Padre, sino que también Cristo comparte este papel, esta función importantísima con la Virgen María, de que ella también sea mediadora, porque incluso hablando de mediar, dice que el mediador es alguien que se interpone entre dos personas con el fin de unirlas, ¿no? Y es María quien también nos pone en esta función. Dice que María, y no solo María, sino todos los cristianos, participen en su mediación, aunque de forma subordinada. Y es aquí donde María, pues también, ella mediadora, porque ella participa también en este plan de salvación, que decía el Papa Juan Pablo II, que María cooperó con el plan divino de salvación de manera singularmente generosa entre todas las demás criaturas, particularmente al dar a luz y cuidar a Jesús. Dice que ahora en el cielo, María todavía coopera de manera especial en el plan salvador de Dios. Dios, a través de su múltiple intercesión y amor materno, nos trae la gracia, la misericordia y los dones de la salvación eterna. En los siguientes días hablaremos un poco más sobre esta consagración de San Juan Pablo II a María, y espero que esta semana también venga nuestra ayuda a refugiarnos en María. Ahora los invito a contar sus bendiciones, hacer su intercesión y terminar con oración. Nos vemos mañana y que tengan todos un buen día.